¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dos puntos en contra por parte de la Samboyana. Empezó un poquito frío el quesos, pero en cuanto se centró, automáticamente empezó a funcionar. Y por lo tanto, como decía Marina, séptima Supercopa, sexta consecutiva. Enhorabuena al BRAC Quesos entre Pinares. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! También estará con nosotros Óscar Alvarado, el base del Carramimbre Ciudad de Valladolid, que se ha lesionado este fin de semana. Y nos vamos hasta el periódico, nos vamos hasta la redacción de deportes del diario de Valladolid, del Mundo de Castilla y León. Ahí tenemos a Marina, que nos va a adelantar lo que van a publicar este martes nuestros compañeros de deportes. Bueno, pues vamos a ver qué cuentan mañana los compañeros del Mundo, que por cierto también están pendientes, lógicamente, de ese partido que se está disputando ahora mismo en la segunda división. Y que tiene a uno de sus contendientes, pues al rival próximo del Real Valladolid, al Lugo, que cierra hoy la jornada. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches ya. Hola Marina, buenas noches. Pendientes de eso te iba a decir y de Barcelona también, más que nada porque nos viene el domingo el exequipo de Luis César San Pedro. Pero también pendientes de Barcelona porque desde que se marchó José... Por José, ¿no? Sí, efectivamente, sí. Ya se dijo en su momento que, bueno, aparte de que el Barça no pagaba la cláusula, pero sí pagaba una cantidad importante que habría que añadir variables en función de partidos disputados. Bueno, pues lo que destacamos es que Valverde está muy pendiente del jugador de la cantera y que posiblemente José podría tener primeros minutos con el primer equipo del Barça en la Copa. Y bueno, lo que contamos es lo que supone eso para las arcas del Real Valladolid, sin descuidar, como bien dices, el partido de Lugo que nos visita el próximo domingo. O sea, en esa información detalláis, porque para la gente es importante, ¿no? Los datos, los números que suponen esas variables para el Real Valladolid de José. Bueno, pues eso, en función de primero con el filial, ¿cuántos equipos va a jugar? ¿Cuántos goles va a meter? Si Valverde lo llama para el primer equipo, ¿qué minutos tiene? Si llega a ser con el Barcelona, juega no solamente Copa, sino Liga o Champions, todo eso que se lo pregunten a Carlos Suárez, que va a ser un dinero muy rico para las arcas de Zorrilla. Te comentaba también que mañana en las páginas del Mundo se va a poder ver un par de noticias muy buenas de baloncesto. Por una parte, se rumoreó tiempo atrás, ya está confirmado, que el próximo mes de noviembre, de aquí a un mes, tenemos a la selección española de baloncesto femenina, que dirige Lucas Mondelo, en un partido valedero para el preeuropeo de 2019. España se enfrentará a Holanda y repito que será en noviembre. Y para 2018 hay gestiones muy avanzadas, esto ya es más espectáculo, para la retina de los buenos aficionados tendremos en Valladolid a los famosos Globetrotters, que han estado aquí ya más veces, pues posiblemente allá por el mes de mayo, junio del próximo año los tendremos aquí. Y por último, rugby, hoy tenemos lo que solemos llamar en deportes la resaca de un partido disputado ayer. Hoy hemos hablado con un jugador fundamental en el BRAC, con Pacote Blanco, el hermano mayor de los hermanos Blanco. Este verano volvió a Valladolid. Es curioso porque en agosto de 2014 se despide del BRAC por asuntos laborales, tiene que marcharse a Madrid. Ese año había ganado Liga, Copa y Supercopa, pues bien, Pacote vuelve a Valladolid y en el primer título se embolsa ya la Supercopa. Por cierto que mañana habrá recepción en Ayuntamiento y Diputación a los flamantes campeones de la Supercopa de España. A las 11 de la mañana. Pues muchas gracias, Javier. A vosotros. Estaremos pendientes, por supuesto, de esas informaciones, especialmente pendientes de José. Y es que es verdad, lleva dos partidos consecutivos marcando, además dos auténticos golazos, ya está llamando a las puertas del primer equipo. Y eso, para el Real Valladolid, pues se revierte en ese dinero, esas variables estipuladas en el contrato cuando salió hacia Barcelona. Pues sí, ahí estamos muy atentos a todo lo que llega desde Barcelona respecto a José. Ahí estamos contándolo cada día a través de las redes sociales. Y por lo que me dicen desde Barcelona, probablemente, bueno, probablemente no. A día de hoy, otra cosa es que cambien los planes, a día de hoy, José va a ir convocado con la primera plantilla del FC Barcelona para el próximo partido de Copa del Rey. Con la primera plantilla del FC Barcelona en la convocatoria. No sabemos si va a jugar o no va a jugar, pero en principio, lo que nos dicen desde Barcelona, nos aseguran que va a ir convocado con la primera plantilla para esta próxima eliminatoria de la Copa del Rey, que es la primera que va a afrontar el FC Barcelona. Bueno, vamos a dejar eso ahí y estaremos pendientes de cómo evolucionen los acontecimientos para irsele contando. ¿Qué dijo el técnico? ¿Qué dijo Luis César después de ese partido? Estas son algunas de esas declaraciones, un extracto, un resumen de lo que dijo en la rueda de prensa. Yo creo que hemos hecho un partido completo, no ha sido nuestro mejor partido, claro que no, lo sé de sobra, pero hemos hecho un partido muy serio. Buscamos ganar y si no somos capaces que no gane, al contrario, veníamos de perder dos partidos fuera de casa y este punto se suma a los tres del otro día, que son cuatro en pocos días. Por momentos control, por momentos ida y vuelta, no me molestaba mucho porque nosotros somos buenos en la ida y vuelta. Hubo un desajuste en las posiciones de rechace en el balcón del área que no teníamos controladas. Apareció un jugador suelto y hubo una volea y hubo un golazo y son cosas que pasan en el fútbol. Evidentemente no es el mejor inicio para un equipo salir, venir de dos derrotas fuera de casa y en el primer minuto, en la tercera salida, estar perdiendo. La verdad es que es un poco doloroso, pero nos hemos repuesto. Ya dos minutos después hemos tenido un palo, hemos podido empatar. Tuvimos la ocasión del partido con una parada del portero local y al final, en el acoso último, se nos han juntado dos faltas y dos o tres corners y se ha puesto el partido complicado. La segunda parte nos hemos echado adelante, hemos dominado, hemos creado más situaciones y solo nos ha faltado esos últimos metros acertar. Es verdad que en estos partidos en los que nosotros no renunciamos nunca a ganar, puede aparecer alguna opción del rival y ha aparecido en la parada de René. Pero bueno, no hubiera sido justo, pero en el fútbol no hay nada injusto y injusto. Haces gol más que el rival ganas y si no, te puedes quedar sin puntos. Dice Ramis que les faltó acertar. No sé, apretar, apretaron, pero ocasiones de gol claras no me parece a mí que lo estuviera. Es que hablaban los dos de resultados justos e injustos. En este sentido, el que más se ha quejado ha sido el presidente de la Almería, considerar un arbitraje poco casero. Ha dicho, dijo ayer, y bueno, de alguna forma se ha quejado para con el árbitro. Dice entonces que a la Almería cuando va fuera le tocan árbitros caseros y que ayer no le tocó ese árbitro casero. Vaya por Dios, qué mala suerte para la Almería. Bueno, vamos a dejarla bien. Vamos a ver qué dicen los números, afortunadamente los números no hablan de los árbitros. Porque seguramente los números sean bastante más efectivos que las sensaciones que le dejó el encuentro al presidente de la Almería. Ya tenemos a Manolo Con, Sara, que nos van a hablar de esas estadísticas. Buenas noches, Sara. Muy buenas noches, Manolo. Los números, afortunadamente, no hablan de los árbitros. Tampoco queremos hacerlo. Lo que sí dicen es cómo se desarrollan los partidos. Y en este caso nos toca analizar el empate a uno del Real Valladolid. Un equipo que sigue regalando ocasiones claras de gol al rival. Eso es evidente. Es evidente y al final hay una muestra muy clara en posiciones defensivas. Lo estaba diciendo el entrenador. Había un desajuste en los métodos de rechace. Y se ven clarísimamente en la posición media del equipo, que es un dato nuevo que íbamos a implementar. Pero vamos a empezar por una parte más genérica, que además siempre lo comentamos también en las redes sociales. Es una de las más... una forma muy fácil de resumir la lengua. Los datos generales. Vamos con los datos generales del partido. La comparativa entre el Real Valladolid y el Almería. Aunque el Valladolid debería estar a la derecha y el Almería a la izquierda, pero los datos, los números corresponden. Eso es, los números corresponden. Vemos cierta igualdad en total de los tiros a puerta. Un Valladolid que tiró mucho mejor que el rival. Sí que es cierto que pudo tirar más o menos, pero los tiros a Valladolid generaron un peligro absolutamente evidente. Y uno de los datos clarísimos y claves de este encuentro es, sin duda, la parada del portero del Almería. Es un dato aislado, pero que en este caso hace una seña muy clara. De nuevo el Valladolid vuelve a tener mayor posesión, pero en este caso es una posesión bien transformada en ocasiones de peligro. La semana pasada hablábamos de un 60 y pico por ciento de posesión y veíamos, sin embargo, menos pases, menos pases de construcción y menos tiros de peligro en este caso. Y el resto de los datos, una forma de generalizar y de contextualizar, pero ahora vamos a ir avanzando. Vamos a ver los tiros a portería, ¿no? Eso es, de manera mucho más inductiva cómo fue el partido. Viendo los tiros a puerta y desde dónde fueron las zonas de esa edad que se produjeron. Aquí volvemos a ver, Manolo, algo de lo que no hablábamos en los últimos partidos en los que hemos ganado con relativa facilidad. Que vemos tiros bastante dispersos y muchos de ellos con relativa lejanía hacia la línea de meta. Aún así vemos tiros que se han generado con mucho peligro y uno de ellos el que se transformó y otro de ellos el que hablábamos de la gran parada. ¿Y por qué zonas atacó el Valladolid? ¿Cuáles fueron un poco las zonas de influencia? ¿Por dónde se fue el caudal ofensivo del equipo de Luis César? Lo de esta pantalla de hoy yo creo que es absolutamente destacable. Es, en total de los partidos de la Liga 1-3 de este fin de semana, es el equipo que más ha cargado su juego a una de las bandas. Estamos viendo un 52,4% del juego en la banda derecha del Real Valladolid. Además, un dato absolutamente avalado por los mapas de calor y por el juego del resto de jugadores. Estamos viendo que más de la mitad del juego que el Real Valladolid efectuó en condiciones de ataque y creación de juego se generó por la banda derecha. Esto genera un desequilibrio tremendo. Lo mismo puede perjudicar el exceso del defecto. En este caso, ver que el 52,4% del juego bascula hacia la derecha genera condiciones de desequilibrio absolutamente evidentes que vamos a ver con más pantallas. Vemos tan solo un 20,5% de juego en la banda izquierda. Y esto, igual que te digo que puede ser muy efectivo en cuanto a la creación de juego por una banda, desequilibra el equipo. Eso también hay que tenerlo en cuenta y lo mencionaba el míster ahora mismo en la rueda de prensa. Vamos a ver la siguiente pantalla en la que vamos a comparar datos de este partido con los de la semana pasada del Alcorcón. Yo creo que aquí, cuando alguien no confíe del todo en los datos, si estamos diciendo que una banda genera la gran mayoría de la zona del juego, estas son las posiciones medias de los jugadores en un partido. Es decir, ¿dónde ha estado mayor tiempo un jugador durante el partido? Creo que hay un desequilibrio absoluto hacia la banda izquierda, hacia la banda derecha. Mucho en el centro, mucho a la derecha, nada a la izquierda, prácticamente salvo el lateral izquierdo. Ahí vemos un Mata, que sobre todo creo que la gente se fije mucho en el número 9, Mata, qué posición encontró en este lugar. Y ahora, igual que no estamos fijando en el 9 previamente, vamos a ver dónde está Mata. En este partido que fue del Alcorcón, la semana pasada, en el que el Real Valladolid marcó nada más en amedos que cuatro goles, vemos que Mata es el jugador más adelantado, que hasta ahora debería ser una constante, porque es uno de los jugadores más efectivos en creación de ataque y, por supuesto, en transformar a la hora del gol. Vemos que sí que está en una zona un poquito más lógic. Hay menos acumulación de jugadores unos encima de otros y están mejor repartidos, ocupando espacio en el terreno de juego. Mejor distribuidos y, además, yo creo que este es un ejemplo perfecto de lo que es un equipo en creación de juego de un equipo que marca. Porque vemos una línea defensiva relativamente adelantada, pero muy bien posicionada, y una línea ofensiva en paralelo. Ahí las creaciones de juego son en paralelo, se crean más paredes, se crea más fluidez, centra más zonas del campo, pero ambos tienen líneas para poder seguir jugando hacia portería. Vale, y vamos a ver una nueva comparativa, en este caso el mapa de calor de la actuación del delantero Jaime Mata, pichichi de la categoría, en este partido de Almería, comparándolo con el anterior contra el Alcorcón. Eso es. En el partido del Almería, que es el último partido que hemos visto este fin de semana, vemos una actuación de Jaime Mata bastante distribuida alrededor del campo. Sí que es cierto que tiene más presencia, más leve, pero más presencia en campeón rival, que es lo lógico para un jugador de ataque, pero vemos que ha basculado mucho en el centro del campo. Y es lo que avalaba la posición media que veíamos antes, que estaba Mata siempre en la zona del centro del campo. En este caso yo creo que también se puede ver... ¿Ha bajado mucho ayuda al centro del campo? Demasiado. Incluso es uno de los motivos por los que igual no se ha creado tanto juego de peligro. Y este es el de la semana anterior. Eso es, y aquí estamos viendo el mismo mapa de calor del mismo jugador, en un partido en el que el Real Valladolid ha hecho una acción ofensiva absolutamente estupenda, porque estamos viendo cuatro goles. Y ahí sí que vemos como la posición de delantero tiene una presencia abismal en área rival, que es lo lógico para un partido en el que los goles son abundantes y en los que se tiene que generar juego de esa manera. Y otra vez vemos una banda derecha bastante, bastante transitada. Muy bien, pues queda claro. La verdad es que es evidente que el Valladolid juega mucho más por la derecha que por la izquierda. Es evidente que gana más metros y está mejor distribuido, uniformemente hablando, en casa que fuera. Lo que hace falta es lo que decía el entrenador, no regalar los goles que regalan. Porque a él le gustaría que los goles que recibe su equipo fueran 100% acierto del rival, no que ellos contribuyan con sus errores. Y ese desequilibrio hacia la banda derecha que hemos visto, con una visión de GPS absolutamente exacta en la que se miden los espacios entre los jugadores, hace que si se bascula mucho hacia la derecha haya muchísimo espacio entre jugadores defensivos. Se crean huecos y se generan fallos como el que hemos visto. A ver si más adelante podemos mostrar este tipo de pantallas porque son espectaculares. Muy bien, Sara, gracias. Muchas gracias. Muy claro todo. Bueno, pues nos vamos al filial. Marina, que tú estuviste viendo la primera victoria del Valladolid. Pues sí, ya era hora. Ya le tocaba también al Promesas ganar. Lo cierto es que lo hizo además, gracias a un regalo, lo vamos a ver a continuación, del rival. Un gol en propia puerta, pero como se comentaba el sábado pasado, por los dos puntos que se dejó el filial hace dos semanas, cuando sin duda mereció más. La tarde del sábado acogía ese encuentro entre el Promesas, que seguía anclado y sigue, de hecho, anclado en puestos de descenso a pesar de la victoria, y el Cerceda, un equipo que llegaba, bueno, pues en una cómoda quinta posición de la tabla. No había comenzado mal la temporada, pero por lo visto en el partido, sin duda el que mereció los tres puntos fue el Valladolid B, porque después de este gol, que vamos a ver ahí, como el jugador intenta cederle el balón a su portero, pero se entienden mal o no se entienden directamente, lógicamente orientado a la portería, al balón, que es hacia donde nunca se debe orientar, un gol que se regala al Valladolid con todo el partido por delante, y ahí es donde, bueno, pues aguanta el marcador, sabe sufrir, sabe llevar los tempos del partido, en un encuentro nada fácil, por cierto, y lograr esos tres puntos importantísimos, tal y como decía Miguel Rivera, el entrenador al término del encuentro, necesitaban esa victoria, sobre todo para cargarse anímicamente y para afrontar lo que queda de temporada. Aunque, como digo, de momento siguen siendo colistas, con seis puntos, muchos de los equipos castellanos sí están ahí metidos de momento en play-off, en play-auto, en descenso en este caso, esperemos que remonten cuanto antes. Es verdad que de una forma al principio, con un poco de fortuna, no nos vamos a engañar, pero también es verdad que hemos tenido cuatro o cinco contra, de cuatro contra dos, de otras veces tres contra uno, y de tener unas superioridades, que por ese, ahora mismo, ya sabemos todo, ese momento que estamos viviendo, que nos tiene a todos un poquito ahí agarrotadillos, que no terminamos de soltarnos. Yo creo que lo que se buscaba hoy era una victoria, que por fin ellos entiendan que sabemos que han competido muy bien en las tareas defensivas.